Voy dominando tus sentidos, siento el ritmo de tus latidos, voy removiéndote el vestido Siento tu piel como ceriza, vas quitándome la camisa, lento sin hacerlo de prisa Voy tomando el control, voy tomando el control Tocándote yo, teniéndote yo, olvidando que hay gente alrededor Siento el calor, voy tomando el control Voy tomando el control, tocando te yo, teniéndote yo, olvidando que hay gente alrededor Siento el calor, voy tomando el control Esto es tu agua que te caiga conmigo, la pantalla me dice que ya es que la muralla Que ya mi traje hace regal la malla, voy a cambiar la medalla, vas a ver como ella está Amelace, pase, se te pasa, si le pido una cosa errada me complace Ella lo hace, indiflace, hay nadie que le complace Voy tomando el control, tocando te yo, teniéndote yo, olvidando que hay gente alrededor Sin que tuya lo, voy tomando el control Voy tomando el control Hacete mi presa en mi frontal Enseñame lo que sabes, bien, a ver, juntos hasta el amanecer Enseñame lo que le da, fatal es Si te me metí a la cabeza, pero ya le intentaré Bailando, 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 bail Mota tus latidos, voy removiéndote el vestido Siento tu piel como ceriza, vas quitándome la camisa Cuento sin hacerlo de prisa, voy tomando el control Voy tomando el control, llorándote yo, veniéndote yo Olvidando que hay gente de alrededor, sentiendo el calor Voy tomando el control, aquí no hay lugar Trabajando por encima de toda la libertad, aquí no hay lugar El prototipo, el que salga bien Y aprobado, por el apellido más grande del tema Tuve un play record, ¡Namí! Víctor el nazi, el oído módico, lo que busca en el control ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.